Son las 7 y 3 minutos de la mañana, vamos al inicio al programa de hoy. Hoy día es 24 de octubre del año 2017 y como todas las mañanas un saludo muy especial a quienes nos están escuchando ya a través del 104.7 de la FM RBC Radio. Muchísimas gracias por seguirnos todas las mañanas. Ayer estuve una reunión y varias de las personas que participaron en la reunión nos siguen a través de la radio. Estamos muy contentos, estamos muy contentos también de que se hayan mejorado varios aspectos que por cierto nosotros en los últimos tiempos queríamos ir mejorando para que usted pueda tener una mejor señal y pueda por cierto escuchar los puntos de vista sobre todo de quienes día a día vienen a expresarse aquí en el programa. Muchísimas gracias por los muy generosos comentarios el día de ayer. Muchas gracias a quienes nos están siguiendo también a esta hora de la mañana a través de una de las emisoras que integra la red nacional de IDL Radio y que hasta a esta hora de la mañana está transmitiendo ya en vivo y en directo el programa. Cada vez es un grupo mayor, el grupo de radio emisoras que en distintas zonas del país nos habilitan sus señales para poder salir en vivo y en directo. Muchísimas gracias también a aquellas emisoras que no tienen la posibilidad de transmitirlo en vivo y en directo, pero lo hacen de manera diferida y nos permiten en otro horario llegar también a sus audiencias que son muy muy importantes para nosotros y como decía hace un rato, hacen que este programa pueda llegar a más personas. Igual usted nos puede seguir a través de la página web de IDL Radio y también nos puede seguir a través de la página web de RBC Online. También si usted desea y está más habituado o habituado a manejar las redes sociales, pues estamos transmitiendo también en vivo y en directo a través del Facebook. Ahí nos puede encontrar también. Y hay personas que a veces no tienen por cuestiones de trabajo, por cuestiones de viaje, estar conectadas a esta hora, pues el Facebook nos permite tener guardado ahí el programa para que usted más adelante en el transcurso del día lo pueda revisar. Puede revisar las entrevistas, puede revisar, escuchar los puntos de vista, las opiniones y también las informaciones que vienen de las regiones y todos aquellos datos que consideramos son útiles para que usted tenga una mirada completa sobre lo que está pasando en nuestro país. Muchísimas gracias también a otros medios de comunicación que como hoy reproducen informaciones que se desprenden del programa que hicimos el día de ayer aquí en RBC Radio. Muchas gracias a quienes ya están empezando a esta hora de la mañana a conectarse con nosotros. También usted puede escribirnos al WhatsApp. Este teléfono, y quiero contarles porque ayer nos han llegado varios mensajes en relación a esto, está habilitado solamente en el horario del programa. Es decir, usted puede escribirnos y nosotros vamos a atender su comentario, su sugerencia, todo lo que usted nos quiera decir, pero en el horario del programa. Esto se prende a las 7 de la mañana y lo cerramos a las 9. Por una sencilla razón, porque nosotros tenemos este espacio aquí en la radio y aquí hay toda una dinámica para que usted pueda comunicarse con otros programas también. Usted nos puede escribir al 9975-74815. 9975-74815 es nuestro teléfono para poder comunicarse con nosotros a través del WhatsApp. Una maravilla. Hace algunos años era muy difícil tener todas las posibilidades de comunicación que hoy día la tecnología nos permite. Por lo tanto, no hay justificación, no hay motivo para no estar estrechamente relacionados con ustedes. Muchísimas gracias por siempre plantear esa manera de relacionarse con nosotros, que a nosotros nos alienta a seguir en esta tarea. Bueno, vamos a comentar algunos temas. Ayer, y como no era tan complicado y difícil de imaginar, el tema ha sido el resultado, la manera como se ha desarrollado el censo. Se vienen haciendo una serie de balances críticos sobre lo que ha sido esta jornada, el domingo, donde el INEI desarrolló, para mí me parece que es un acto y un hecho importante, de poder identificar dónde están, quiénes son y cómo somos los peruanos a través de las preguntas directas a los integrantes de las familias para tratar de, con eso, tener información, ojalá que sólida, consistente, para generar una respuesta muy eficiente a los problemas que ahí claramente se han identificado. En ese sentido, a mí me parece que es muy importante, y siempre han sido importantes los censos. Este censo en particular tenía algunas novedades que yo también saludé y me parecía muy interesante. Sin embargo, hay, como se ha podido ya seguramente apreciar en varios medios de comunicación, críticas muy serias, no sólo a la metodología, a cómo se desarrolló la estrategia y la logística, sino si esto va a realmente servir y ser útil, porque el jefe del INEI ha dicho que va entre el 2 y el 3% de error, oscilar, digamos, todo lo que se considera viviendas no censadas, o personas con niveles de insatisfacción, porque esto no se realizó de buena manera. Y los especialistas, ayer Farid Matuk nos dijo acá, que él considera, por todo lo que se ha venido viendo en estas horas, pues el margen puede ser mucho mayor y, por lo tanto, su utilidad se puede diluir. Y eso sería realmente un serio problema, que además no sólo denota una responsabilidad que puede tener algún elemento, digamos, administrativo, sino también puede ser sumamente perjudicial por el uso de los recursos públicos de esta cantidad de dinero que se ha empleado para un fin que no va a ser, digamos, del todo conseguido, resuelto, objetivo alcanzado. Entonces hay que prestarle mucha atención, esto no es un juego. Vamos a ver qué pasa. El señor jefe del INEI, en estas últimas horas, no ha salido a decir absolutamente nada, pese a que ha habido severas críticas en torno a su actuación, sobre todo en el caso este de la violación a esta censista que fue víctima de una agresión brutal sobre la cual vamos a hablar más adelante, porque vamos a conversar con el presidente de la Corte Superior de Lima Sur, donde esta persona ha sido ya, digamos, se ha determinado que vaya a una prisión preventiva por seis meses. Vamos a ver qué cosa es lo que puede pasar, qué se le va a aplicar en términos de la gravedad del delito que se le imputa. Entonces el señor Aníbal Sánchez no ha salido a contestar este tema. Hay denuncias también graves de que no solo no hubieron mecanismos y protocolos para tratar de resguardar y proteger a quienes participaban masivamente en este censo, cerca de 600 mil, en su mayoría jóvenes, pero una vez que se identificó este acto brutal no se actuó de manera diligente, por lo tanto lo que puede haber es también una responsabilidad ahí. Pero más grave aún, se ha denunciado, la familia ha denunciado, que un funcionario del INEI le ofreció dinero a la familia y a la víctima para que no hicieran pública esta denuncia, lo que constituye también un delito adicional, un agravante que puede constituirse en un delito como obstaculización de la justicia y eso puede ser y denotar otras responsabilidades más allá del que se le imputa, por cierto, a este sujeto que además, por la manera como se expresa, pues da la impresión de que probablemente no ha estado solamente en un acto de esta naturaleza, sino en algunos otros. La verdad, con la frialdad y la insanía con la que se expresa, da cuenta de que este es una persona que tiene que ser no solo severamente sancionada, sino también tratada para que no siga siendo un peligro para la colectividad, para la comunidad. Pero algunos han saltado a decir que esto es motivo y causal para, de una vez por todas, sacar a este señor Aníbal Sánchez del INEI. Han dicho que debería dejar el cargo, han pedido que renuncie. La presidenta del Consejo de Ministros ha dicho también que le sorprende, le parece inaudito, le parece mal que este censo haya tenido los problemas logísticos que todos hemos podido evidenciar y que va a pedir un informe sobre cómo se desarrolló para ver qué medidas se pueden tomar también. Entonces, por cualquier lado, hay cuestionamientos serios que tienen que, por cierto, ser respondidos. Y si hay efectivamente insatisfacción en las respuestas o estas no van al fondo de lo que se está cuestionando, pues también habrá que tomar otro tipo de decisión. Pero hay que esperar a ver algunos resultados preliminares para ver la magnitud del daño y del problema que aquí se ha generado. Entonces, lo que hay que tener cuidado es con eso, ver qué tan útil puede ser lo que se concluya de este censo y a ver si es que todos estos problemas que se han presentado constituyen elementos razonables para tomar una decisión como la que algunos congresistas, sobre todo, están por estas horas planteando. Hay una actividad muy permanente de, sobre todo, algunos personajes políticos, varios de ellos vinculados al partido APRISTA, que dicen que se ha hecho mal, que estos convenios, que no puede ser, están favoreciendo a tal o cual institución y esto en realidad está montado para generar las condiciones para que determinado candidato pueda hacer un... o tener mejor suerte en este próximo proceso electoral. Sí, probablemente haya eso también. Pero esas mismas personas que critican eso, pues deben reconocer que el señor Aníbal Sánchez fue el segundo del INEI cuando ellos pusieron al señor Renan Quispe el año 2006, cuando llegaron al gobierno, porque no les gustó lo que Farid Matuk había hecho en justamente el INEI y empezaron una persecución de la cual dio cuenta Farid Matuk el día de ayer aquí, porque el señor Farid Matuk les arruinó la fiesta, porque ellos habían ofrecido una serie de cosas que no pudieron cumplir y el señor Renan Quispe y otros fueron los encargados de acomodar más o menos las cosas para que pareciera lo que no es. Entonces hay que tener también un poquito de memoria con estos temas porque los que hoy reclaman con mucha vehemencia, pues tendrían mucho que explicar también cuándo pasó lo que pasó cuando ellos estaban en el gobierno. Son las 7 y 14 minutos de la mañana. A ver, hay otro tema. Ayer, Ojo Público, que es un portal de investigación que está integrado por reconocidos colegas periodistas que se han dedicado a la investigación durante su carrera en distintos medios de comunicación, presentaron un informe muy, muy interesante y que tiene que ver con un mapa donde establecen los vínculos y las relaciones de personas, organizaciones y empresas relacionadas con la criminalidad organizada en diversas expresiones como el narcotráfico, la corrupción, el lavado de activos, la trata de personas, etcétera, etcétera. Y resulta que cruzaron esta información para ver si esto tenía o no relación con la política. Porque, como ustedes saben, cuando no se hace lo que se tiene que hacer, en tanto hay que procurar una reforma importante en el ámbito político y decir los partidos quieren entre ellos protegerse y no legislar, por ejemplo, en torno al financiamiento de los partidos para evitar los altos niveles de enfrentación de la criminalidad organizada, entonces esta situación se mantiene. ¿Y por qué se mantiene? Porque muchos partidos sobreviven por la plata que le ponen muchas organizaciones, algunas legales y otras no legales, algunas vinculadas a actividades, digamos, que después buscan cobrarle a través de lobbies en las instancias públicas para las cuales ponen a determinados personajes ahí como congresistas y otras, por cierto, es de la ilegalidad para evitar que la persecución del Estado contra estos delitos sea efectiva. Pero en cualquier circunstancia esto perjudica severamente al Estado y a la democracia porque hace que los representantes, por ejemplo, en el Congreso no actúen de cara al país sino más bien de espaldas y favorezcan intereses que, como digo, muchos de ellos están fuera de la ley. Entonces ellos hicieron un cruce. Organizaciones o personas vinculadas a la criminalidad organizada o actividades delictivas con la política. ¿Y saben qué encontraron? Encontraron algo muy grave y la República lo resume de la siguiente manera. Dice, Ojo Público creó un inédito mapa de relaciones para conocer las denuncias que involucran a portantes de las campañas de los últimos 10 años. Un esfuerzo preliminar por identificar la infiltración de los autos en la política. Al menos 856 personas implicadas en redes de delincuencia, organizada, corrupción, delitos ambientales, lavado de dinero y narcotráfico se vincularon con partidos políticos en la última década. Y el Partido Aprista y Fuerza Popular son las agrupaciones que registran más nexos con estos personajes. La información se desprende del mapa que ha publicado ojopúblico.com en la plataforma hashtag fondos de papel para conocer los nectos entre los financiistas de las campañas electorales en el Perú y las redes delictivas investigadas en la última década. Dice, en el narcotráfico, vinculado al narcotráfico, en toda esta red, el APRA es el que más conexiones tiene con presuntos actos delictivos de los 432 personajes relacionados más de la mitad y su aporte es al partido. La militancia y financiistas al menudeo podrían explicar por qué la balanza se inclina en su contra. El mapa de relaciones vincula a este partido con dos casos emblemáticos de la droga Oropesa y Sánchez Paredes dice, ojo público el día de hoy. El lavado de dinero los dos grandes casos lavado de dinero por usurpación de terrenos estafa y otros delitos quebran el Poder Judicial son las redes Orellana y César Álvarez. La lista de investigados y sus allegados cruzan el APRA, el Frente Independiente y Moralizador, Chimpún Callao, Unión por el Perú y Solidaridad Nacional. Redes de corrupción o financiistas con denuncias contra el medio ambiente entre los que se encuentran acusados por Tala y Minería Ilegal son las que copan el mayoritario. 36%, o sea, 313 casos del mapa de relaciones según el cruce de información de ojo público con los procesos impulsados por las Procuradurías Ambientales en los últimos años. Las personas vinculadas a la corrupción ocupan el 26%, 229 personas. Se trata de financistas y sus cómplices o allegados implicados principalmente al esquema de sobornos de Odebrecht además de Antalsis Comunicore y otros casos. Es decir, los niveles de infiltración que hay de la criminalidad organizada en la política son de tal nivel que olvídense ustedes que en algún momento van a hacer una reforma en el Congreso para cambiar justamente eso. Lamentablemente en los últimos años hemos ido avanzando en el copamiento de los partidos políticos por parte de estas organizaciones criminales que tienen como es fácil de notar distintas expresiones. Una de ellas está vinculada a la criminalidad organizada pero también hay otras algunas investigadas inclusive por estos casos pero que tienen otro tipo de fachada como por ejemplo algunas de estas iglesias evangélicas que mueven muchísimo dinero muchísimo dinero que además es producto del engaño del miedo de la imposición de una serie de pagos de diezmos para enriquecer primero a los propietarios de esto que termina siendo un suculento negocio y luego para a través de eso promover en la política cierta representación algunos seguramente más por convicción otros por básicamente fortalecer el negocio y tener una clientela bastante sometida a estos avatares y con eso manejar la política también y conseguir que en las políticas públicas la balanza se incline a favor de sus intereses que no necesariamente son los mayoritarios y que un Estado laico más bien debería claramente rechazarse porque todos los creos deben ser bienvenidos porque ese es un principio básico del propio sistema democrático pero también hay varias otras maneras de cómo no desde la ilegalidad sino del desarrollo de algunas empresas que son legales también se generan este tipo de altos niveles de infiltración por ejemplo una de ellas está vinculada a las universidades ahora mismo estamos discutiendo sobre estos convenios que firmó el INEI con algunas de ellas y se ha centrado la atención en el caso de la Universidad César Vallejo pero esa solo es la punta del iceberg es decir solamente lo que se ve de una relación con la política que es mucho más profunda todavía todas sino la mayoría de las agrupaciones políticas representadas en el Parlamento tienen una universidad que finalmente es o hace parte del grupo de sus principales financiistas revise usted cualquier agrupación política y va a ver que uno de los que más plata le ponen a las campañas de estos partidos políticos son las universidades además rompiendo un principio para el cual se estableció que las universidades deberían tener un trato diferenciado en materia tributaria para que eso que ganaban pueda ser invertido en investigación o en mejora de las universidades sus laboratorios de su logística de sus docentes para justamente tener profesionales más competitivos en un mundo donde se requiere justamente eso pero sin embargo toda esa plata que el Estado deja de cobrar para que ellos vuelvan a invertir en la mejora de la calidad educativa va a las campañas de algunos partidos políticos que cuando llegan al Congreso lo único que hacen es boicotear toda posibilidad de que mejore justamente la calidad en las instancias superiores de educación por eso es que ahora pero antes hemos tenido claras expresiones de cómo esto como una aplanadora trata de evitar cualquier tipo de reforma la salida de Jaime Saavedra claramente estuvo vinculada a eso y no a los argumentos por los cuales algunos congresistas que digamos tienen una capacidad histriónica muy importante pues decían demagógicamente estaban luchando entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta y vamos a ver si más adelante desarrollamos alguna conversación breve con nuestros colegas y amigos de Ojo Público que recomiendo ustedes puedan leer ojopúblico.com es muy sencillo y ahí van a encontrar esta investigación pero también otras tantas que ellos han hecho y que me parece son muy muy relevantes para la discusión sobre algunos asuntos de interés público investigaciones que se hacen desde este tipo de plataformas de periodismo independientes que muchos de los que hoy están trabajando en eso vienen de otros medios si uno quiere para solo caracterizarlos hoy más tradicionales donde no pudieron sacar adelante vaya las cosas que hoy con mayor libertad pueden por cierto mostrarle al país felicitaciones a Ojo Público me parece que es muy importante lo que está haciendo igual en el caso Lavallato es decir si no fuera por el periodismo de investigación independiente y en particular por el trabajo que desarrolla Idela Reporteros con Gustavo Gorriti Romina Mela y otros colegas periodistas ahí pues de repente no nos enteraríamos de algunos hechos muy muy importantes y no podríamos hacerle un seguimiento real a qué cosa está haciendo dejando de hacer el sistema de administración de justicia en nuestro país en un caso donde tiene la tremenda oportunidad de cambiar y lavarle la cara a este poder del Estado o a esta instancia de la vida de nuestro país que es la justicia donde más bien todos tenemos la percepción y mucho la constatación de que no funciona bien y solo actúa a favor de los que más poder o dinero tienen eso hay que mirarlo con más interés son las 7 y 26 minutos de la mañana hay otros temas que ya los vamos a venir conversando en el transcurso del programa pero hay uno que me parece sumamente relevante y tiene que ver con lo que ha sucedido ayer en Uruguay en Uruguay que cosa ha pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hace parte del sistema interamericano de derechos humanos y que junto con la corte son los dos las dos instancias o instrumentos interamericanos para poder evaluar el comportamiento de los estados en torno a los estándares en materia de derechos humanos pues tuvo su periodo de audiencias en Uruguay y entre otros casos de la región hubo uno en particular que tenía que ver con el Perú y tenía que ver con un hecho que no es muy usual magistrados en actividad habían pedido una audiencia pública a la Comisión Interamericana para expresar clara y contundentemente como fue la presentación de lo que ellos entienden es una clara amenaza o digamos o amedrentamiento a quienes administran justicia constitucional en nuestro país los miembros del Tribunal Constitucional fueron a la Comisión Interamericana a exponer el caso de cómo los han terminado sometiendo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el Congreso por el caso El Frontón o llamado El Frontón se les acusa de haber cambiado una sentencia para favorecer a quienes en ese caso fueron digamos víctimas y asesinados por un grupo de marinos que después de un motín intervinieron y cometieron estos graves crímenes que por cierto son crímenes de lesa humanidad y se inició una campaña contra el Tribunal Constitucional brutal en distintos medios de comunicación en distintos ámbitos también de otra naturaleza y una de ellas fue el Congreso de la República teniendo al Fujimorismo y al APRA manejando el Congreso pues dijeron vamos a llevar a estos cuatro magistrados del Tribunal Constitucional para ahí en el Congreso asustarlos amedrentarlos y hacer que retrocedan en esto que habían como sentencia planteado hace algunos meses y los miembros del Tribunal Constitucional han dicho de ninguna manera primero salieron a defenderse y en segundo lugar han ido a la Comisión Interamericana y han hecho notar a la Comisión de que este es un acto contrario a un principio básico de un sistema democrático que es la independencia de los jueces y de los fiscales y en este caso los jueces constitucionales y la política por más poderosa que sea una agrupación dentro de la representación hoy día en nuestro país no puede buscar someter a la justicia a los criterios que ellos quieren se utilicen para este otro caso y eso ha sido muy importante y la Comisión ha tomado con mucho interés este caso y seguramente va a tomar no solo tomar nota sino hacerle llegar su preocupación al Estado para que ojalá corrija esta situación que lo único que busca es asustar al Tribunal Constitucional para con eso conseguir seguramente un trato favorable en aquellas causas donde la política acude al Tribunal Constitucional pero conociendo algunos miembros del Trabajo Constitucional y creyendo que actúan en correspondencia o en coherencia con el mandato que les ha dado el Congreso no para favorecer a los políticos que votaron con ellos sino más bien para justamente hacer que la Constitución prevalezca en cualquier circunstancia pues no se van a dejar a violentar y eso me parece una muy muy buena nota a resaltar en este día pero de eso voy a hablar en un ratito les cuento que va a venir a conversar con nosotros ya en unos minutos el doctor Carlos Rivera que es director del IDL que como ustedes saben produce este programa vamos a hablar del caso del Frontón él es abogado en ese caso vamos a hablar de lo que acabo de comentarles sobre el Tribunal Constitucional pero va a hablar también sobre otros temas que se están originando por estos días entre otros una campaña liderada por algunos personajes que digamos no tienen la posibilidad y la capacidad de plantear un debate en otros términos y agravian insultan amenazan acusan y buscan estigmatizar a determinados personajes e instituciones y vamos a dar una respuesta muy clara y contundente a esos que escondiéndose en el marco de la inmunidad parlamentaria que tienen como el valiente señor Carlos Tubino que por las redes insulta agrede acusa pero claro porque es congresista porque está cuidadito porque tiene una barra brava que está detrás que lo va a defender sale y acusa pero nosotros digamos ahí cuando su patrón o su jefe Alberto Fujimori con Montesinos y Nicolás de Valle Hermosa manejaban este país a su antojo y el señor Tubino no decía nada en relación a todos los atropellos que había en ese momento nosotros aprendimos a enfrentar esa dictadura y aprendimos a defendernos y por supuesto usando las herramientas que la democracia que parecería no es de los aprecios ni este señor ni su ocupación política aprendimos a por supuesto responder y hoy vamos a hacerlo porque ya está bueno que digamos como es jocoso como es folclórico como es no es cierto entonces la vamos a dejar no vamos a responder y responder firmemente porque no vamos a permitir estas bravuconadas impulsadas además por un sector que lo que busca es la impunidad asunto que por supuesto no es una cosa que nosotros vamos a compalear de ninguna manera eso lo vamos a hacer un ratito más adelante va a venir Alberto Borea a conversar con nosotros vamos a hablar con él de política de derecho constitucional vamos a hablar de varios temas vinculados a la coyuntura vamos a hablar más adelante con el presidente de la corte superior de Lima Sur para ver sobre lo que va a pasar con este caso dramático de la violación a esta censista el domingo cuando se estaba desarrollando el censo nacional Marco Lusa II es ya una persona que está recluido no está en la carceleta del Poder Judicial y hoy ya van a determinar a qué penal va él ha sido ya ayer sometido a la justicia y se le ha dado seis meses de prisión preventiva vamos a hablar sobre las consideraciones más legales en torno a este caso así que el programa está muy interesante le pido que usted se mantenga ahí como siempre no solo escuchando sino participando en nuestras redes con sus puntos de vista que para nosotros son fundamentales son centrales para que esto pueda funcionar así que me voy a una pausa rezo un instante estamos aquí en No Hay Derecho Soy Reyda Cóndor madre de Armando Amaro Cóndor mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta y fue secuestrado el 18 de julio de 1992 fue secuestrado por Grupo Colina mandato de Fujimori el indulto es un insulto para nosotros la audiencia ha terminado queda usted detenido pero y mi familia no sabe detenido el registro nacional de detenidos y sentenciados trabaja de la mano con la policía fiscalía poder judicial y los penales proporcionándote una rápida información sobre tu familiar detenido y privado de su libertad en todo el país ayudando a garantizar tus derechos fundamentales y los de tu familiar detenido ubícanos en las oficinas de las fiscalías a nivel nacional registro nacional de dependidos y sentenciados información para defender mejor tus derechos que no te cuenten cuentos el diario uno te cuenta la verdad compra el diario uno uno el diario oficial de la realidad peruana son las 7 y 33 minutos de la mañana estamos de vuelta aquí en no hay derecho vamos a hacer nuestro recorrido por la región esto es posible gracias a la red nacional de IDL radio pero antes le vamos a dejar la pregunta para el día de hoy usted cree que debería renunciar Aníbal Sánchez a la jefatura del INEI usted cree que debería renunciar Aníbal Sánchez a la jefatura del INEI a propósito de todas las denuncias y todos los hechos que se han evidenciado no funcionaron bien en la jornada del día domingo en el censo nacional usted cree eso díganos si es que está de acuerdo o no con lo que han planteado los congresistas de que este señor deje su cargo vamos a irnos al Cusco ahí está Wilson Chilo con la información Wilson ¿cómo estás? muy buenos días hola doctor buenos días acá Wilson Chilo desde el Cusco Pulso Regional la población sigue discutiendo sobre el tema del INEI básicamente sobre los problemas limítrofes de la provincia de la convención y la provincia de Calca la provincia de la convención el día domingo no llegó a ser censada de sus 14 distritos solo 6 distritos han sido censados los demás no se han podido porque la población hasta el día de ayer se proclamó en un paro de 48 horas el director del INEI Cusco ha mencionado que van a entablar una mesa de diálogo para reprogramar este censo también informarte gracias de que el día de ayer lunes por la mañana diferentes colectivos de mujeres se han organizado en un plantón en la puerta del INEI del Cusco denunciando el caso de violación de la empadronadora El Vida El Salvador en Lima entonces la ciudadanía ha recepcionado también con indignación este hecho y se están pidiendo sanciones y que el INEI también asuma sus responsabilidades seguimos informando desde el Cusco Wilson Chilo Muchísimas gracias a Wilson por esa información que nos viene desde la región Cusco nos vamos a ir a Lambayeque ahí Juan Carlos Grandes está con la información Juan Carlos ¿cómo estás? Buenos días Buenos días un saludo para todos los oyentes de IDL Radio desde Lambayeque para informarse que el censo 2017 se ha llevado no en todo el porcentaje de regular debido a que hay muchos hogares muchas viviendas tanto en Chiclayo Lambayeque y Sarrañape que se quedaron sin censar hay también malestar de parte de los vecinos lambayecanos debido a que siendo las 5 de la tarde no llegaban las personas que tenían que censarlo en otro lado también de la información y referente a Simo Ocenco tenemos que manifestar que 15 días van a tener que transcurrir para que puedan ser censados nuestros hermanos vecinos de la zona rural especialmente después de los distritos que forman toda la región Lambayeque en sus respectivas casas en sus sentidas chacas en la zona rural esta es la información que tenemos que dar y relacionado al censo 2017 desde la región Lambayeque para ir a el radio informó Juan Carlos de Andes Tuesta Muchísimas gracias Juan Carlos por esa información desde Lambayeque de Lambayeque nos vamos a la región Apurímac en Andahuaylas Ronald Ripe está ya con la información Ronald ¿Cómo estás? Muy buenos días Buenos días la información desde Andahuaylas el domingo último con éxito se desarrolló la jornada de censo en la zona urbana de Andahuaylas Talavera y el distrito de San Jerónimo más de 2.500 emparronadores visitaron las viviendas en tanto a partir de este lunes se ha iniciado con la jornada de censos en las zonas rurales comunidades campesinas que a lo largo de los próximos 15 días serán censadas por los representantes del Instituto Nacional de Estadística y Informática este trabajo va a permitir llegar a cada uno de los centros poblados y las comunidades campesinas para recabar la información correspondiente desde Andahuaylas informó Ronald Rito Catabranca Muchísimas gracias Ronald por esa información desde Andahuaylas en la región Apurímac son las 7 y 36 minutos de la mañana ahora me voy a una pausa breve y regreso para conversar con el doctor Carlos Rivera director del Instituto de Defensa Legal que ya está en nuestros estudios Yo soy Javier Roca Obregón papá de Martín Roca Casas estudiante de Economía de la Universidad del Callao que fue secuestrado en el gobierno de Fujimori fue secuestrado y conducido al sótano de Servicio de Inteligencia del Ejército donde fue torturado asesinado e incinerado por los militares por lo tanto el indulto será un insulto La audiencia ha terminado queda usted detenido pero y mi familia no sabe detenido El Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados trabaja de la mano con la policía fiscalía poder judicial y los penales proporcionándote una rápida información sobre tu familiar detenido y privada de su libertad en todo el país ayudando a garantizar tus derechos fundamentales y los de tu familiar detenido Ubícanos en las oficinas de las fiscalías a nivel nacional Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados Información para defender mejor tus derechos Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días y tenemos una gran primera responsabilidad defender y promover el sistema democrático y cuando la democracia está en riesgo los periodistas no podemos ponernos de perfil tenemos que ayudar a protegerla No Hay Derecho No Hay Derecho a través de los 104.7 FM de RBC una producción de IDL Radio Que no te cuenten cuentos el diario 1 te cuenta la verdad compra el diario 1 1 el diario oficial de la realidad peruana RBC RBC 104.7 La otra forma de vivir son las 7 y 39 minutos de la mañana estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho Carlos Rivera es director general del Instituto de Defensa Legal el diario como ustedes saben produce este programa es un reconocido abogado defensor de derechos humanos ha participado de casos y participa de casos muy importantes en esta materia con un solo objetivo que un estado democrático actúe con sus ciudadanos en igualdad de condiciones y ahí donde justamente hay altos niveles de indefensión porque las personas son pobres porque las personas viven lejos de Lima o porque las personas participaron o fueron víctimas de actos viles que inclusive en algunos contextos generaron algunos miembros del estado en algunas circunstancias pues el IDL y Carlos Rivera ha defendido ha sido abogado en el caso de Alberto Fujimori ha sido abogado en varios otros casos que han tenido la verdad un desenlace en algunos casos que correspondía con la gravedad de los hechos que se le imputaba y por lo probado en los casos y en otros lamentablemente no pero no porque no habían esas consideraciones a tener en cuenta sino a veces porque la correlación política hace que la justicia se inclina y favorezca a determinados sectores de la política también doctor Carlos Rivera es un gusto saludar un buenos días muchas gracias gracias buenos días amigos de RBC de No Hay Derecho un gusto estar por primera vez en esta nueva estación si si estamos aquí hemos acabado de cumplir un mes estamos muy contentos la verdad nos está yendo bastante bien quisiera entrar de lleno algunos temas por los cuales les planteé y conversemos esta mañana uno primero hacer referencia a lo que acabo de mencionar hace un ratito ayer en una audiencia pública desarrollada por la Comisión Interamericana en un hecho que no es usual que magistrados en actividad pidan una audiencia a la Comisión Interamericana porque sienten que hay un intento de vulnerar su independencia como magistrados no es un asunto de todos los días y eso ha pasado con el Tribunal Constitucional cuéntenos un poco de qué se trata por qué el Tribunal Constitucional ha acudido a la Comisión Interamericana y por qué es grave y por lo tanto es atendible lo que ellos han planteado ayer en esta instancia internacional Bueno, comienzo señalando lo que mencionabas es un hecho en realidad inédito que jueces de un Tribunal Constitucional como el peruano acudan a en buena cuenta denunciar al propio Estado peruano en este caso al Congreso de la República por este intento de querer destituirlos porque no tiene otro objetivo la acusación constitucional simplemente por cumplir un criterio de formalidad y de corrección procesal en una sentencia que no tenía la condición de tal y que fue advertida en su momento me refiero a la sentencia que fue emitida a mediados del año 2013 por el Tribunal Constitucional de ese entonces y que en su momento tanto la Procuraduría del Ministerio de Justicia como nosotros como IDEL y como el Coordinador de Derechos Humanos advertimos de que contenía un grave error material en el sentido de que tenía dos votos y dos sentidos de la fundamentación completamente diferentes entre lo que había firmado el señor Vergara Gotelli en la sentencia contra los señores Mesía, Calle y Álvarez y lo que él había señalado con un voto de carácter particular y eso era obviamente un asunto que expresaba una abierta contradicción porque en un voto el señor Vergara decía que el Tribunal Constitucional no tiene razón ni justificación para valorar si un crimen es o no tiene o no la condición de lesa humanidad y en la otra en la que aparentaba ser la sentencia declaraba que no constituía un crimen de lesa humanidad por lo tanto no había voto hay una grave contradicción no había voto en el sentido que a los otros magistrados que usted ha mencionado le hubiera gustado que vote entonces como eso no se subsanó y esto es curioso porque ayer quien iba a la representación del Estado era el procurador supranacional adscrito al Ministerio de Justicia porque fue la Procuraduría justamente vinculada al tema constitucional la que le pidió al tribunal que aclarara justamente esa votación el funcionario que el año 2013 ocupaba el cargo del señor Iván Bazán que estuvo ayer presente en la audiencia es el Estado contra el Estado entonces el tribunal constitucional lo único que hizo es resolver lo que le había pedido la Procuraduría vinculada al Ministerio de Justicia y resolvió en el sentido correcto tan correcto que el señor Ernesto Álvarez que era presidente del tribunal o que fue presidente del tribunal constitucional en una exposición pública que aquí difundimos o difundimos este programa cuando estábamos en otra radio claramente dice que efectivamente el señor Vergara Botelli no había votado y ese voto no existía y ellos forzaron un poco la situación para que se inclinara la conferencia que el señor Ernesto Álvarez ya como decano de la Facultad de Derecho de la San Martín hace en realidad y en la que él junto con Jean Pietri y con los abogados de la Marina en realidad es particularmente reveladora al explicar cuál fue las circunstancias en las que ellos se enfrentan en el momento que justamente ven que tanto el IDL como el propio Ministerio de Justicia había hecho esta objeción y este pedido de subsanación él es absolutamente explícito en términos de la falta de argumentación o la contradicción que tenía Vergara Botelli tanto así que en esa conferencia el propio señor Álvarez señala que ellos se van a exigirle a Vergara Botelli que cambie la fundamentación y ahí revela que Vergara Botelli en un procedimiento absolutamente ilegal hace intervenir a un abogado de la calle al señor Juan Monroy es decir hasta donde sea Juan Monroy nunca ha sido elegido miembro del TSE pero el propio Álvarez revela que él interviene que lo que prepara Monroy ha sido peor que el voto de Vergara y él dice ahí en ese momento el despacho de Vergara se quiebra y nunca logra resolverle el problema y a por lo tanto queda pendiente obviamente y claro lo que hay ahora es una decisión política de imputar una falta de carácter constitucional y bajo ese pretexto han armado una acusación constitucional contra los cuatro magistrados que digamos resolvieron lo que estaba pendiente en este caso el señor Espinosa bueno primero Manuel Miranda presidente del TSE el señor Espinosa Saldaña Marianela Ledesma y el señor Carlos Ramos ellos son los los candidatos a ser expulsados como hace veinte años del tribunal constitucional y ahí esto está en el Congreso de la República en la subcomisión de acusaciones constitucionales es probable que en este en esta legislatura en esta parte de la legislatura se vea y ahí en realidad están con como se dice con la espada de Damocle sobre sus cabezas no y la comisión que preside la señora Karina Beteta sí efectivamente obviamente hay una mayoría inapelable del fujimorismo en esa subcomisión y si el fujimorismo quiere y empuja este asunto digamos mañana los señores miembros del TC podrían estar en sus casas por lo tanto retrocederíamos al dos mil a mil novecientos noventa y siete cuando fue el propio fujimorismo el que se trajo abajo al tribunal constitucional por consideraciones parecidas es decir porque no le dio la razón no me gusta lo que decides exactamente y además se le abre al fujimorismo una inmensa posibilidad de colocar nuevos cuatro magistrados lo cual pasaría a ser digamos el TC pasaría a ser una suerte de oficina legal del fujimorismo de acuerdo que es lo que creo yo pretenden porque hay varios temas que resolver en esa instancia de la administración de justicia constitucional entonces los miembros del tribunal constitucional digamos como una manera de hacer notar que esto es un claro atropello o un interés de someter su independencia a los vaivenes políticos van a la comisión interamericana y le dicen señores observen esto que nos están queriendo eso es ahí está el dato inédito creo que eso está expresando de que hay una desprotección institucional legal y constitucional sobre los miembros del tribunal constitucional imaginémonos o sea no es el no es el bodeguero de la esquina son los jueces del tribunal constitucional que sienten que su propia seguridad jurídica está completamente pasible de una vulneración que puede ocurrir en cualquier momento y eso es obviamente una abierta intromisión política pintada de una irregularidad de una protección de la seguridad jurídica según dicen los voceros oficiosos de la acusación pero en realidad es una abierta intromisión política no me gusta tu resolución tu resolución supuestamente vulnera los derechos de mis amigos y por lo tanto yo decido expulsarte del tribunal constitucional ahora pero lo que no es usual y me parece que es muy bien que se haya desarrollado que se haya pasado eso es que el tribunal constitucional digamos eche mano de lo que puede significar una buena defensa de sus fueros ¿no cierto? porque aquí salió a responder yo me acuerdo de haber conversado con la doctora Mariela Ledesma por ejemplo sobre este caso y ahora han ido a la comisión internacional de los derechos humanos lo que significa en buena cuenta que el tribunal constitucional no es que se ha asustado no es que se ha amedrentado no es que digamos no va a dar la pelea ha dicho un ratito o sea tú serás muy poderoso en el congreso pero yo tengo un mandato además que tiene una cobertura internacional de protección para magistrados así es y adicionalmente ayer la propia jueza Ledesma ponía en conocimiento de que han acudido también a una relatoria especial para la independencia de jueces y abogados de Naciones Unidas por lo tanto creo que aquí vamos a ver si este congreso tan valiente y tan achorado algunas veces está dispuesto a abrir un nivel de confrontación legal y política con el sistema tanto interamericano como universal de protección a los derechos fundamentales vamos a ver eso ahora doctor Carlos Rivera pero digamos este no es un asunto contra el tribunal constitucional solamente esto tiene que ver con un caso en concreto que es el caso El Frontón así es ¿no es cierto? ¿por qué el caso El Frontón digamos genera tanto movimiento en un sector que de manera muy organizada sale a tratar de desvirtuar no solo la investigación primero y el juicio que se ha abierto ahora sino a todos aquellos que pueden ser los que están defendiendo a quienes fueron víctimas en un crimen de la humanidad como el que sucedió el año 88 en El Frontón Sí El Frontón un crimen ocurrido en junio del año 86 en realidad ha transitado todos los mecanismos de impunidad habidos y por haber ¿no es cierto? juicios en la justicia militar juicios secretos leyes de amnistía intervención política este de diversa calibre y de diversa naturaleza y en realidad el ánimo de la justicia que ha este operado en la familia Durán Ugarte que es la única familia que representamos en realidad ha hecho que superemos todos esos mecanismos nos ha costado tiempo ¿no es cierto? nos ha costado tiempo porque el juicio que ha comenzado el 8 de septiembre en realidad está comenzando 31 años después del crimen eso no es correcto ¿no es cierto? porque hay una serie de evidencias de pruebas que se van perdiendo en el camino pero a pesar de eso pero no ha comenzado disculpe que lo interrumpa doctor Rivera porque han sido digamos estos sectores que también atacan al tribunal constitucional los que han tratado de impedir que esto avance exactamente lo que querían era que no hubiera juicio obviamente creo que la estrategia este política y legal de la defensa de los marinos y los políticos que están básicamente colaborando con ellos que es obviamente el fujimorismo y la prima por otro lado en realidad han de alguna manera habían tenido éxito en el sentido de impedir que el juicio oral comience ¿no es cierto? ¿por qué razón? porque teníamos una acusación de la fiscal Lucy Báñez de fecha diciembre del año 2012 ¿no es cierto? es decir ya había pasado casi cinco años teniendo acusación y no existiendo un juicio oral lo cual es una cosa bastante no solamente irregular sino tremendamente favorable para generar algún tipo de mecanismo de impunidad pero eso es lo que se ha roto justamente ¿no? y creo que la estrategia de los marinos y la estrategia del fujimorismo de la primo ha sido poner todos los huevos en la canasta de que el juicio no comience ¿no es cierto? y creo que esa estrategia ha sido abiertamente derrotar ¿no es cierto? eso es lo que hay que hacer pero el planteamiento sobre que este no es un crimen de deshumanidad por lo tanto cuando no es de deshumanidad prescribe y si prescribe este ya no es un caso sino debe haberse archivado en otro momento es un asunto que también ya en distintas instancias el sistema de justicia y el sistema constitucional han dicho que y no le han dado la razón a ese sector han dicho que sí es de deshumanidad exactamente ese tema creo que ha sido parte de una discusión que ya dura años en realidad y ese es otro de los temas fundamentales del caso del frontón su calificación como crimen de deshumanidad en la que la defensa de los marinos y de nuevo el fujimorismo y el aprismo ha sido también abiertamente derrotado porque viene el sistema judicial viene declarando y calificando el crimen del frontón como un crimen de deshumanidad desde el año 2009 el año 2012 el año 2013 y lo más reciente es el miércoles 18 último en el que entre los varios incidentes que la defensa había planteado antes del inicio del juicio justamente estaba de nuevo si era o no incumbre de deshumanidad y si es que qué norma internacional le correspondía aplicar hubo un intenso debate durante dos semanas del último mes y en ese debate de nuevo la defensa de los marinos ha sido también categóricamente derrota o sea ellos pidieron que el tribunal se pronunciara sobre si es o no de deshumanidad y el tribunal le dijo si es de deshumanidad exactamente por lo tanto ya está cerrado está cerrado está yo diría sellado y yo diría adicionalmente consolidada la calificación de crimen de deshumanidad en el caso del frontón y por lo tanto esa es una derrota de las más categóricas que se ha imprimido a la defensa de los militares que están comprendidos y acusados en este caso ahora pero esta pelea por el caso del frontón sobre todo la que protagonizan los defensores de estos marinos y de los políticos que estuvieron detrás de justamente las órdenes que se dieron para que este crimen se produjera no han sido solo judicial sino ha sido mediática ha sido política ha tenido varias expresiones y en los últimos es un caso es un caso complejo ¿no cierto? sí procesalmente y yo diría crítico políticamente ¿no? porque de por medio no solamente está la defensa institucional que está haciendo la Marina a favor de estas personas acusadas sino que de por medio también obviamente es un caso que en el que siempre ha habido la expectativa de incorporar a políticos como García como autores del crimen y esa es una posición que nosotros hemos mantenido desde el inicio de las investigaciones en múltiples peticiones al propio Ministerio Público este sobre la base de qué sobre la base de múltiple evidencia que da cuenta de que las disposiciones para que el crimen ocurra de la forma que ocurrió no fueron decisión de los operadores materiales del crimen sino de aquellos que tienen una condición y posición de autores mediatos pero que lamentablemente el Ministerio Público decidió hacerse de la vista gorda nunca comprenderlos y más bien favorecerlos con un archivamiento que ocurrió el año 2007 ¿irreversible en términos digamos de lo que se puede discutir en el juicio? ¿o no? no, no irreversible o sea García y a Bampietri podrían ser incorporados sin duda alguna sin duda alguna y creo que eso mucho tiene que ver justamente con esos ataques que de manera constante se vienen produciendo porque ya el año 2012 la fiscal Ibañez señaló en su acusación de que oye señaló dos cosas muy importantes uno de que se encontraba con un caso en el que solamente había votos de materiales ¿no es cierto? y hay que recordar que este caso es un hecho conexo al otro hecho de carácter criminal la matanza del Urigancho y por lo tanto ¿acaso es una casualidad de que ocurran 250 muertos una noche ¿no es cierto? como consecuencia de una decisión de dos oficiales de rango medio eso es imposible y lo otro que dice la fiscal es que efectivamente dice la responsabilidad de los que puedan ser autores inmediatos estará a resulta del juicio oral o sea por lo tanto es que si se encuentra una responsabilidad de estos personajes van a ser sancionados sin duda alguna mucho tiene que ver la defensa de esa sentencia que ya no tiene tal condición porque esa sentencia del año 2013 justamente tiene como objetivo blindar a Alan García y a los autores inmediatos porque establece un plazo de prescripción que no existe en la ley ¿no es cierto? dice el crimen del frontón no es un crimen de lesa humanidad ergo sería un delito común ¿no es cierto? pero no dice que no es tampoco un delito común y que va a prescribir cuando termine el juicio oral que no ha comenzado o sea en concreto lo único que persigue en cerca de 70 páginas es decir que no puede haber un segundo juicio y esa sentencia sale medio año después de que Ibáñez ha dicho la responsabilidad de los autores inmediatos la vamos a ver en el juicio ya de acuerdo bueno todo eso tiene está súper claro exactamente ahora Luis Ampiete también está ahí en condición de que de testigo de testigo solamente también su situación puede cambiar más adelante sin duda alguna porque él llega a terminar hasta donde lo he escuchado a usted en otro medio de comunicación decir que él coordinaba estrechamente con Agustín Mantilla en ese momento ministro del interior eso lo dice al fuero militar por lo tanto había un vínculo de lo que sucedió en el operativo con digamos el mando político si uno quiere en ese momento cuando García era presidente si en realidad mira las personas que involucran y comprometen más a García en el caso son los marinos en especial Luis Jean Pietri y los elementos de la oficialidad del comando conjunto de las fuerzas armadas tanto en declaraciones como en documentos oficiales y están dando cuenta que hay una comunicación en doble vía de ida y venida con palacio de gobierno este es cierto García niega eso pero eso es una defensa de un acusado en realidad de un comprometido en el crimen pero las evidencias del caso que nos parece verdaderamente increíble que el Ministerio Público no haya leído no hablo de uno yo por lo menos diría que hay entre 15 y 20 declaraciones que dan cuenta de lo mismo en diversos tonos en diversa intensidad pero apuntando en la misma dirección eso el Ministerio Público nunca lo vio nunca lo revisó este y por eso que tenemos a estos personajes simplemente como testigos pero justamente ahí está la 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 posición esta tan este de ataque que existe sobre alguna persona porque en realidad están simplemente de guardaespaldas de García entonces uno de los guardaespaldas o uno de los que ha cobrado protagonismo en los últimos días porque digamos habiendo perdido en el ámbito legal no siento habiendo querido impedir que el juicio se inicie de que se diga que no es de esa humanidad cuando ya es de esa humanidad ha sido el señor Carlos Tubino que además es congresista de la República y por lo tanto modales y formas democráticas debería tratar de tener o exhibir pero sin embargo a través de las redes sociales no ahora sino hace tiempo pero en los últimos días con mucha intensidad ha empezado a decir una serie de cosas digamos con el ánimo de descalificar como por ejemplo que usted y el IEL defienden terroristas que digamos lo que quieren es meter preso a como dé lugar a los marinos y a bueno a los personajes políticos de esa época y en fin una serie de graves actuaciones en un país donde digamos todos rechazamos al terrorismo y cuando hay mucha sensibilidad con este tema acusarlo a uno de eso es una cosa grave ¿qué cosa ha pasado? Mira en realidad para mí es sintomático que solo horas después de esta derrota categórica que he tenido la defensa de los marinos y del sector político que los estaba defendiendo venga este tipo de ataques este tipo de memes comprometiéndome y vinculándome nada menos con Abel Guzmán calificándome de mercenario ¿no es cierto? y señalando una posición abiertamente de compromiso supuestamente con el terrorismo inclusive metiéndose con mi familia en realidad si me da me parece un hecho sintomático porque creo que refleja justamente y es una expresión de la derrota de este sector ¿no es cierto? obviamente no me agrada a nadie le agrada que estén ventilando este tipo de situaciones de manera pública y que haya tenido tanta repercusión en las redes sociales básicamente en el Twitter pero creo que lo que Tubino está haciendo es mostrando la tremenda incapacidad de ese sector de haber querido no solamente obstruir sino impedir que el juzgamiento se desarrolle haber querido que sea calificado como un delito común y no haberlo logrado y claro ante la falta de argumento la falta de ideas y la falta de capacidades y creo Tubino expresa eso ingresan raudamente al ámbito del insulto de la injuria de la difamación ¿no es cierto? como argumento único este además digamos valiéndose y escondiéndose en la inmunidad que tiene como parlamentario además todo este sector lo ha buscado como vocero a él porque los otros ya no quieren salir a decir a eso porque saben que no solo no tienen la razón sino algo le puede pasar y él digamos sale a protagonizar esto y ahí está como una suerte de espolón de proa como se dice es decir estamos viendo que el fujimorismo en realidad ese ejemplo viene una inmensa mediocridad política intelectual profesional ¿no es cierto? lamentablemente todos los días del fujimorismo nos da una expresión y una muestra de ello a ello hay que agregarle esto de Tubino y algunas otras personas que a lo que se dedican es a insultar al opositor político ¿y ahí qué cosa va a hacer en relación a eso? bueno obviamente lo que corresponde hacer no solamente responder públicamente no solamente restablecer el buen nombre de las personas sino creo que iniciar las secciones legales que correspondan digamos creo que no solamente a mi nombre sino a nombre de esas personas que lamentablemente no tienen la posibilidad de responder legalmente lo vamos a hacer porque eso es lo que corresponde nos va a costar trabajo ¿no es cierto? él se va a valer de esa condición que muchos lo llaman como impunidad que se llama inmunidad parlamentaria ¿no es cierto? pero vamos a pelear por eso él no va a ser toda la vida congresista ¿no es cierto? y ahí lo esperaremos en los tribunales donde tiene que rendir cuentas y a ver si ahí en los tribunales Tuvino va a tener esa valentía y ese coraje de estar lanzando insultos ¿no es cierto? estar lanzando difamaciones contra personas que simplemente estamos haciendo el trabajo sobre la base de principios y defensa de los derechos de la gente que fue afectada gravemente en su derecho fundamental y a mí me parece que es la única manera porque esta persona pese a que en más de una oportunidad se le ha hecho notar que no solo está diciendo cosas inexactas sino agraviantes ha insistido ha insistido y además lo hace digamos de una manera sistemática porque lo hace permanentemente lo que da cuenta de que hay un dolo ahí ¿no es cierto? Exactamente Hay una actitud abiertamente dolosa ¿no? Abiertamente dolosa En realidad ya no es posible pedirle algo como fujimorista porque en realidad de ellos me parece que no hay que esperar ningún tipo de respeto a los derechos de la gente pero sí como funcionario público Sí, claro Él tiene un código de ética profesional Él tiene un código de ética como congresista de la república y en realidad me parece que eso es letra muerta para el fujimorismo Bueno, hay que hacer valer todo eso Vivimos un Estado de Derecho Vivimos un Estado de Legalidad y me parece justamente sobre esas personas está el Estado de Derecho sin ninguna duda Y lo que hay que hacer es restablecer el Estado de Derecho a través de instrumentos y mecanismos legales que son los que la legalidad y el derecho nos proporciona Te vuelvo a decir clase nos va a costar ¿no es cierto? Pero vamos a hacer el esfuerzo A tu vino le vamos a decir una cosa Nos ha costado 31 años sentar a los militares que cometieron los crímenes de lesa humanidad del año 86 y por lo tanto el esfuerzo que él nos ocupe va a ser seguramente mucho menor Sí, esperamos ¿no? Además porque es grave realmente lo que está diciendo Un último tema porque tengo que terminar y ya me he pasado unos minutos y tiene que ver con lo que también se asoma como una campaña intensa de determinado sector bajo la lógica de la lucha contra el terrorismo para tratar de imputarle a personas que en los años 90 y inicios de los años 2000 fueron digamos indultadas porque digamos el gobierno o el Estado reconoció que se habían equivocado en el tratamiento o en la lucha contra subversiva y hay algunas personas a las que están acusando de graves delitos y han participado de graves casos y le quería preguntar por el caso de Jenny Romero Jenny Romero Coro que le acusan de haber sido parte de quienes asesinaron a María Elena Moyano y quien ha levantado eso digamos son algunos personajes que dicen ser familiares de víctimas del terrorismo y algunos ex parlamentarios como la propia Marta Moyano ¿no? ¿Qué habría que decir sobre este caso en particular? Mira de nuevo es un sector vinculado al fujimorismo creo también ahí está Marta Moyano fue congresista del fujimorismo y nos ha sorprendido de verdad que hacer es cierto ellos normalmente tienen un tono bastante agresivo contra las ONGs y contra las personas indultadas por caso de terrorismo sobre todo en la época de Toledo y de Paniagua sin recordar que fue Fujimori el que más indultó condenado por terrorismo de eso se olvida ¿no es cierto? pero en el caso de Jenny Romero la semana pasada en una radio local la señora Marta Moyano y otro personaje del que no me acuerdo su nombre comenzaron a levantar una serie de infundios y de una abierta difamación contra la señora y la vinculan al crimen de Marilena Moyano ocurrido el 15 de febrero del año 92 un hecho repudiable que creo que también ayudó a entender la particular este vena criminal de Sendero Luminoso en Lima ¿no es cierto? pero la vinculan a este crimen y de manera muy horonda dicen que ella ha sido este la que le colocó el explosivo en el cuerpo la que fue condenada a 30 años y que no se explican cómo se ha sido liberada y además le han regalado un terrenito bueno no sé de dónde han sacado esa información si es cierto que Jenny Romero Coro como muchas personas yo diría miles de personas de manera injusta e indebida fueron procesadas por delito de terrorismo pero Jenny Romero Coro cuando ocurría el crimen de Marilena Moyano tenía 15 años y de lo que yo recuerdo y creo que tanto tú como yo Cluster hemos conocido muy de cerca las investigaciones de este crimen jamás se ha mencionado que era un niño de por medio pero adicionalmente tenemos toda la documentación que acredita que Jenny Romero el año 2001 fue favorecida con un derecho de gracia ¿por qué razón? porque los hechos que supuestamente le imputaban y tenemos el atestado policial de la Dincote nunca vinculan a ella con el crimen de Marilena Moyano una diversidad de acontecimientos jamás corroborados que tenían como única base y ahí está el documento de la policía una declaración de una arrepentida de clave tal y de nombre tal bueno esa persona cuando fue al juicio dijo que conocía por terceras personas o sea ella no fue condenada nunca nunca fue condenada nunca fue condenada bueno entonces es un caso claramente de difamación por lo tanto hay una difamación agravada ¿y van a presentar algunas acciones? obviamente probablemente el día de mañana o capaz a más tardar el día jueves estamos presentando ¿contra quiénes? contra la señora Moyano y contra un tipo que se llama Gregory no recuerdo su nombre bueno ellos son los que han levantado esta información le achacan un asesinato ¿no es cierto? y obviamente la señora Coro está destruida moralmente ¿no es cierto? o sea este tipo de hechos no solamente afectan desmoronan destruyen moralmente a las personas si te acusan a ti de haber matado a Marilena Moyano ¿cómo nos quedaríamos? ¿no es cierto? bueno y este se trata de una persona que ya sufrió prisión de manera injusta en su momento y que 17 años después vuelve la pesadilla de las acusaciones injustas y jamás probadas para un grave delito que tú y yo y mucha gente ha sido no solamente condenado ha sido repudiado ¿no? doctor Calori muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros eso es cuando uno abusa del poder que tiene y cree que no va a pasar nada tiene que al momento encontrarse con alguien o una institución que le diga bueno esto no se puede permitir no tanto para recuperar el sistema democrático para que estos que no son o no aprecian este sistema lo quieran destruir nuevamente vamos a una pausa al regreso en un instante porque vamos a conversar con Alberto Borea que ha venido a nuestros estudios soy Norma Méndez Díaz madre de Melisa Alfaro Méndez una joven de 23 años que falleció por un sobrebomba enviado por el estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991 nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena sean presidentes sean políticos sea quien sea las leyes se deben cumplir como familiar decimos el indulto es insulto aquí lo que tenemos claro en el programa no hay derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días y tenemos una gran y primera responsabilidad defender y promover el sistema democrático y cuando la democracia está en riesgo los periodistas no podemos ponernos de perfil tenemos que ayudar a proteger no hay derecho a través de los 104.7 FM de RBC una producción de IDL Radio la audiencia ha terminado queda usted detenido pero y mi familia no sabe detenido el registro nacional de detenidos y sentenciados trabaja de la mano con la policía fiscalía poder judicial y los penales proporcionándote una rápida información sobre tu familiar detenido y privado de su libertad en todo el país ayudando a garantizar tus derechos fundamentales y los de tu familiar detenido ubícanos en las oficinas de las fiscalías a nivel nacional si alguien me diga si ha visto a mi esposo preguntaba la doña registro nacional de detenidos y sentenciados información para defender mejor tus derechos que no te cuenten cuentos el diario uno te cuenta la verdad compra el diario uno uno el diario oficial de la realidad peruana RBC 104.7 la otra forma de vivir son las ocho y diez minutos de la mañana estamos de vuelta o estoy de vuelta aquí en no hay derecho muchísimas gracias por los comentarios muchísimas gracias por las sugerencias y por las preguntas que nos hacen a través del facebook también y a través del whatsapp Alberto Borea como ustedes saben es un reconocido jurista abogado constitucionalista ha sido y es político ha ejercido cargos de representación en más de una oportunidad y es una persona que piensa la política no solo desde la coyuntura sino digamos desde la historia y plantea una serie de campos fundamentales no solo en la relación del ciudadano con el estado sino también en el ejercicio de la propia política es decir si algo carecemos y de algo tal vez es el principal problema de nuestro país es la precariedad en el ámbito de la institucionalidad política es decir lo que tenemos no son partidos políticos simulamos la política y finalmente tenemos las representaciones que todos podemos apreciar a veces con vergüenza ajena cuando esta por ejemplo produce debates en el congreso doctor y está en un emprendimiento político también que cada vez que conversamos me dice ahí avanzamos pero no se puede porque a veces hay una serie de restricciones que se presentan en el camino que buscan evitar que nuevos protagonistas entren a la política doctor Borea es un gusto saludarlo que te hagan gracias gracias por venir esta mañana a conversar con nosotros gracias a ti ¿cómo va el partido? ¿cómo va? ¿están avanzando o no? bueno sí estamos avanzando estamos avanzando a pesar de las dificultades que tú señalas nos hemos fijado en metas muy concretas hay un grupo de jóvenes muy comprometidos y además muy capaces Juan Carlos González Alfredo de Advisuria Alejandra Cojal Ludwig Pulgar en fin una serie de jóvenes Patrick Villanueva que están trabajando intensamente en el partido y también y también a nivel nacional y nos hemos puesto metas hemos empezado a estudiar formas organizativas de cómo puedes derrotar a digamos a los grandes intereses a partir de digamos organizaciones que poco a poco se van constituyendo y en ese sentido pues nos hemos puesto lo que se llaman las este las metas concretas que son las que te llevan luego a los grandes resultados porque los resultados no son sino consecuencias de lo que vas haciendo en el curso del tiempo de acuerdo pero digamos en política o cualquier otra actividad doctor Borea disculpe que lo interrumpa no basta digamos el interés la vocación o el esfuerzo sino también si están generadas o no las condiciones y hoy en el congreso claramente hay un planteamiento por ejemplo que viene del APRA y de Mauricio Mulder en particular que dice que usted por ejemplo no va a poder sacar adelante ese partido usted no va a poder participar junto con otros ¿por qué? porque no tienen tres años de fundación y de vida partidaria política como partido inscrito en el Jornal Nacional de Elecciones claro lo cual es triple grosería actualmente primero porque ellos se inscribieron con 40 mil firmas y hoy en día a ti te requieren efectivamente 700 o sea 20 veces de firmas más en segundo lugar porque te señalan que tú solo puedes firmar por ser adherente a la formación de un partido político cuando al firmar como adherente no estás votando por una persona sino estás diciendo no es una tontería en realidad claro porque tú puedes tener tres o cuatro personas que te parecen interesantes y con las cuales tú quieres que hagan más bien partido político a efectos de poder decidir en el momento de la elección no, yo por ejemplo si me preguntan lo que es realmente una tontería a mí me gustaría tener partido de izquierda democrática de una derecha democrática de un centro y todo y me gustaría decir yo quisiera que este este y este otro participen pero ya si firmo por este ya no puedo firmar por nosotros así es lo cual es un absurdo pero lo de Mulder ¿qué es? lo de Mulder es pues ya la desesperación ¿por qué? ¿no verdad? porque el APRA lamentablemente ya no tiene digamos destino el APRA perdió su mensaje pero más que su mensaje ha perdido su comportamiento el APRA era fundamentalmente un pensamiento como tú lo has señalado integral de la vida del país con el pensamiento de Aya con Heysen con Cox con Luis Alberto Sánchez con Andrés Townsend y hoy no encuentras ningún pensador ni siquiera que se acerque a esa categoría y que en consecuencia interprete al país al futuro entonces desde el punto de vista del pensamiento cero de horizonte pero desde el punto de vista del comportamiento y de la compostura y de la manera como se han conducido cuando han estado en el gobierno menos cero entonces ¿a quién entusiasma? tú para hacer un partido tienes que entusiasmar a alguien lo único que tienen es una gran prensa y tienen una gran prensa porque es la inercia perezosa de quienes siguen considerando como partidos políticos a quienes hoy día no son sino un conjunto de gente que está en el poder y entonces tienes poca gente además que se suma a la tarea dificilísima de hacer un partido político en este instante lo que tú tienes es un ejército de opinólogos todo el mundo te da consejos pero nadie se mete a la cancha todos son entrenadores pero nadie quiere jugar el partido y entonces así no se ganan los campeonatos mundiales acá el problema es más grave todavía porque hay gente que quiere entrar a la cancha y no se alienta que entre más gente a la cancha no se participa sino se le vota se le vota ya pero entonces acá está por ejemplo ya el proyecto de ley de inconstitucionalidad el proyecto de demanda de inconstitucionalidad de esta ley que establece el 4% y en general al declararse la inconstitucionalidad de esta ley pues tendremos que volver a discutir desde cero si hay un límite de firmas o un mínimo de firmas y en segundo lugar todas las condiciones para las firmas por ejemplo el absurdo además de que tengas que recogerlas en dos años ¿por qué tienes que recoger en dos años 720 mil firmas? ¿por qué tienes que recoger en dos años tantas? ¿por qué tienes que hacer tantos comités? el otro día salió en el diario El Comercio una noticia en que el lunes pasado si no me equivoco el lunes antepasado que el APRA tenía 230 mil inscritos y Mulder decía que no tenían 230 mil que tenían 430 mil si no me equivoco bueno ni 230 mil ni 430 mil son 720 mil ¿cómo lo vas a pedir a un partido que recién comienza que empate lo que tú no tienes en 90 años de historia y después de dos gobiernos y después de haber estado cuatro o cuarenta años perdón en el parlamento eso es una estupidez ahora si el país se quiere seguir regiendo por estupideces y si los periodistas no quieren decir nada sobre ese asunto ya que se llenan muchas veces la boca hablando de que dicen lo que es importante para la colectividad bueno entonces nosotros seguiremos dando la pelea pero cada vez será más difícil igual vamos a ganar pero vamos a tomarnos más tiempo de merecer a la acción pero quería seguir en esta reflexión sobre el por qué no quieren que otros entren porque de un lado está yo tengo ya mi inscripción y por lo tanto solo los que estamos pero el otro también porque la política digamos que está interpelada y en algunos casos judicializada se ha constituido en el espacio de defensa inclusive judicial es decir Kiko Fujimori ya sale con todos sus parlamentarios a atarantar a un fiscal y consigue que una jueza inmediatamente saque de criminalidad organizada al señor Joaquín Ramírez pero cree que eso en realidad está pasando con el caso de Lavallato por ejemplo han dicho mejor nos quedamos los que estamos protegidos con este sistema y no dejamos que nadie más entre porque ese cliente de repente nos puede sacar de juego si bueno puede pasar eso en realidad esto no solamente sucede con los intereses protervos que se han o que han aflorado en los últimos años vinculados a actos de corrupción este organizados desde los propios partidos políticos que no es que hayan recibido cotizaciones de las personas que eso es bueno que suceda y además hay que alentar hay que alentar que el acertó esta de pues 500 soles para la formación de un partido político o para el sostenimiento de un congreso de un partido político que Alberto Orea dé mil soles para lo mismo o cualquier ciudadano eso hay que alentarlo pero lo que hay que condenar son cuando tú tienes pues a personas personas que dan millones este a cambio de dictar la línea política del partido o de poder digamos proponer normas que eventualmente los van a beneficiar un joven de nuestra organización que se llama Juan Carlos González hoy día expondrá en la unidad social cristiana lo que él consiguiera es un abuso respecto a un favorecimiento de las empresas aéreas desde el punto de vista tributario que no se condice con el principio de igualdad lo que se acaba de probar en el Congreso de la República además bajo la idea de promover a nuevas empresas aéreas para competir cuando claramente favorece al que tiene el pedo mismo en el mercado te das cuenta entonces tú comprendes que cuando tú tienes ese tipo de poder el poder económico llega al poder político Gustavo Sagrebelsky que es uno de los grandes constitucionalistas italianos dice precisamente hay un hay un tripo demasiado duro de romper y demasiado perverso que es el trípode que es fama poder y dinero cuando tú tienes dinero buscas la fama o buscas el poder para hacer agrandar tu dinero cuando tienes fama además ya buscas dinero ya no solamente quieres la fama como político sino además pretendes el dinero digamos que te haga la vida cómoda y para eso buscas el poder porque te la va a ser fácil entonces eso es lo que tú tienes en muchas gentes que digamos particularmente en sus vidas privadas no arribaron a ningún lugar y que luego en la política han encontrado en esta conjunción de fama poder y dinero un lugar donde efectivamente todos los días están en los medios porque claro no te olvides que siempre hay una gran responsabilidad de los medios en todo este tema donde empiezan a entrevistar pues a Pedro Patada que resulta que no sabe nada no es verdad pero que dice la mar de idiotesis y cuanto más idiotesis dice cuanto más más convocados a los medios claro porque entonces les encanta yo lo que creo es que si tenemos una mediocridad en el ámbito político un déficit en la política es porque digamos los medios también se han precarizado y son muy deficientes no hay una exigencia hacia el político todos son críticos además pero además no solamente no hay ninguna exigencia no hay ningún reconocimiento de verdad cuando tú haces un montón de cosas de verdad que valen la pena ser resaltadas tú escuchas críticas todos los días críticas porque se subió al uno porque no se subió porque comió esto porque no comió el otro pero nunca encuentras digamos miren vamos a entrevistar a fulano el tal que ha planteado este proyecto para que nos lo explique es decir nos diga cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas y eventualmente pues aplaudimos este tipo de iniciativa o eso no hay no no o discutir como tratamos de hacer acá sobre ideas que no existen digamos en general en el debate político es una isla digamos quería preguntarle doctor Borea si es que para que nuestros oyentes puedan comprender mejor el punto de vista algo que caracterice eso que usted ha mencionado este trípode fama dinero y poder que la política le da a algunos que no tienen digamos materia prima para llegar de otra manera por ejemplo en el congreso tiene mucha gente tiene mucha gente que ha hecho dinero y que luego de hacer dinero sin haber hecho nunca vida política sin haber ido nunca al no tengo un comité sino a una base ni haber comenzado en un partido a adoctrinar a la gente o a recoger el pensamiento de ellos para participar en el proceso de pensamiento del partido llega el último día con una bolsa de dinero y dice pongan en tal sitio y efectivamente lo ponen y por el mal dado voto preferencial termina siendo elegido te das cuenta es como que compro una franquicia ¿no es cierto? va y coge el logo te lo compro y te ponen pues como ahora el más dramático pero también hay del otro lado hay gente que entró a la política es decir que entró en el proceso de poder pero que digamos se había dedicado a eso lo cual me parece muy bien porque es una vocación muy sana pero en algún momento les entra también el deseo del dinero y entonces tú no te explicas cómo entraron al congreso hace 10, 15 o hacer ministros hace 20 años o 15 años con un brazo atrás y otro adelante y hoy día tienen propiedades restaurantes edificios grifos y concesiones y cuanto hay entonces tú dices bueno perdón y que hace algunos pocos años tenían situación económica muy difícil muy difícil ahora porque digamos creo que estamos pensando en los mismos casos no lo voy a decir no es que no es solo uno hay varios casos entonces pero el tema no es solo el político no tiene que tener economía precaria porque parte de todo esto es la consecuencia de la demagogia por ejemplo cuando tú como García dices los parlamentarios van a ganar una cantidad ínfima los parlamentarios claro la mitad de lo que ganaba entonces claro tú no no convocas a gente que en su trabajo profesional o en su trabajo comercial o en lo que fuere podría obtener ese dinero de alguna manera relativamente sencilla y dejando de lado su vocación política además no está mal que el político antes de llegar digamos primero al interés y después a ocupar un cargo público le haya ido bien profesionalmente y que tenga dinero ojalá fuera así el asunto es que mucha gente llega a la política y la política es la que le da el dinero por las relaciones y los intereses que empieza a defender a donde está claro o llega a la política con dinero y lo que empieza es a ver cómo protege ese dinero o cómo agranda ese dinero que obtuvo cuando estaba digamos que obtuvo en la vida privada y que ahora tiene una posición de poder o la otra es doctor Borea que durante el ejercicio del cargo no recibe nada termina su mandato y se lo dan de otra manera bueno eso es pues la fama entonces supuestamente la fama te lleva ese dinero ya ves tú cómo se integran los tres elementos que Zagrebelsky hablaba lo que sucede es que muchos de quienes están hoy día en la actividad pública no han leído ni con Dorito es decir no te digo que hayan leído Zagrebelsky Zagrebelsky y debe parecerles un jugador polaco o ruso no es verdad que va a participar en la copa del 2018 pero ese no es el tema o sea el tema es tengo que formar por eso en Unidad Social Cristiana estamos tan interesados y por eso quienes quieran pueden escribir al Facebook de Unidad Social Cristiana Perú Unidad Social Cristiana Perú y entonces irse formando desde el punto de vista no solo académico sino también hacer política significa ir a los pueblos digamos hacer una red de contactos con la gente digamos comunicarse permanentemente con ellas tener el sentimiento nacional saber lo que el Perú piensa no lo que las encuestas dicen porque las encuestas dicen como lo señala con claridad Giovanni Sartori en su Omo Vidence no es sino simplemente preguntarle sobre algo que la gente no sabe para que decida cómo tiene que ser lo que nadie sabe es decir si tú sales ahorita a la puerta de la radio y nos preguntan por ejemplo ¿usted cree que el Perú debe incorporarse al proceso de digamos de generar un cohete latinoamericano para darnos telecomunicaciones ¿qué le decimos nosotros? ¿sí y no? quizás tal vez cuando sabemos cuánto cuesta etcétera etcétera bueno eso es lo que se llama digamos la encuestocracia y la desgracia de las encuestocracias que han venido lamentablemente a suplantar el proceso formativo porque alguien cree que como hay que estar con el pueblo entre comillas el pueblo se expresa a través de las encuestas no y el otro es el asunto es que no se hace el menor esfuerzo para relacionarse con la realidad y con la gente y se espera cada cinco años para que venga un marquetero político te diga remángate el brazo habla así di que tú es esto y se acabó y con la sensibilidad que generas ganaste la elección y no importa si llegas al poder y no haces nada de lo que ofreciste no, pero peor incluso hay quienes se callaron en ciertos idiomas lo que creían no dijeron que iban a hacer lo que iban a hacer y cuando llegan al poder sacan agendas que no convocaron al pueblo porque entonces ¿qué es lo que sucede? ¿cuánta gente habría votado por ejemplo yo soy católico ¿cuánta gente habría votado por un candidato que después de salir elegido empiece a hacer gala de anticatolicismo por ejemplo ¿cuántos de los católicos que votaron por esta persona porque era buena gente porque era simpático porque cualquier razón que había puesto en su propaganda votaron por él pero él no dijo si yo gano voy a hacer una cosa igual si fuera una cosa cristiana no católica sino protestante o el indulto a Fujimori por ejemplo yo no hablé del indulto a Fujimori y de la noche a la mañana que era un tema central porque no me vengan con que el indulto a Fujimori no era un asunto digamos de discusión o de interés fue central en el último proceso electoral o sea Cuchiji ganó porque dijo yo voy a hacer un gobierno democrático y no voy a hacer que retorne la dictadura y voy a cumplir la ley o sea no voy a indultar directamente entonces tú tienes ahí que eso es muy grave es una falta de sindéresis una falta de coherencia y además de en cierta medida una estafa al pueblo porque cuando tú te callas lo que vas a hacer y pides el voto digamos si tienes una reserva mental es decir en tu corazón tienes algo que tú sabes o en tu mente tienes algo que tú sabes que vas a hacer pero que pides el voto sabiendo que mucha de esa gente no votaría por ti no votaría por ti ¿no verdad? eso era lo que decía Carl Friedrich por ejemplo cuando se hablaba de que los alemanes habían votado por Hitler y Friedrich se pregunta en política y gobierno ¿cuántos de los alemanes habrían votado por Hitler si es que Hitler en 1933 le hubiera dicho a Alemania yo dentro de dentro de unos años voy a meter a Alemania en una guerra contra todo el mundo para tratar de lograr la supremacía universal aunque eso cueste millones de muertos ¿cuántos habrían votado por Hitler? ¿te das cuenta? entonces ¿cuántos habrían votado por Fujimori en 1990 a pesar de todo lo que dijo si es que hubiera señalado yo voy a cerrar el congreso voy a votar 600 mil personas del el choque económico que negó puede ser esto no hubiera votado nadie entonces tú te das cuenta que lo que hay que desterrar es la mentira en la política ¿te das cuenta? o sea por eso cuando tú formas a un político cuando tú te formas como político tienes que conocer a la gente por un lado pero por otro lado también tienes que conocer los fundamentos del pensamiento político porque en el fondo esto que estamos hablando pues no hay definitivamente nada nuevo eventualmente bajo el sol no, no, no tendrías que tener el doctor Morea por lo menos una idea común entre los que se agrupan para participar de una agrupación política yo digo ¿cuál es la ideología? por eso yo y siempre le digo cuando usted viene a visitarnos cuando dicen esta tontería de que no hay que politizar los temas no hay que ideologizar el debate al contrario al contrario justamente lo dicen porque no tienen pues una ideología es decir por ejemplo el fujimorismo ¿qué es como ideología? nada como el aprismo no es nada el aprismo ¿qué es ahora? ¿qué es acuña? nada ¿qué cosa es solidaridad nacional? nada o sea ¿qué cosas son los que están hoy día en el parlamento? nada absolutamente nada por eso es que tenemos que volver a la doctrina no al ideologismo que es una cosa distinta pero sí a la ideología a la ideología a tener digamos un punto de apoyo ¿no es cierto? que es mi referente para tener una visión sobre el país de la relación del ciudadano con el estado mira tú para gobernar un país necesitas aproximadamente a la vez unas 20 mil personas es decir entre el gobernador de las arenas hasta el presidente de la república ¿no es verdad? entonces esos 20 mil por lo menos tienen que sintonizar en los temas claves y esa es la tarea que hace el partido para darle un sentido de unidad a la conducción de la nación si tú tienes que gente que ha llegado al parlamento no se conocía el día anterior a que firmaron las firmas el día que juramentaron o el día que juramentaron o incluso no solo en el parlamento sino en el gabinete entonces tú naturalmente te preguntas ¿cómo puedes jugar un partido con 11 tipos que llegan de la noche a la mañana de cualquier parte y que no sabes ni cómo juegan ni cómo se llaman ni a quién le vas a pasar la pelota porque no puedes decirle oye Pedro porque se llama Juan ¿no es verdad? entonces ese es el tema sí ahora doctor Borea repasemos un poquito digamos lo hemos estado haciendo ya pero quisiera con mayor detalle y precisión ¿cómo ve al presidente Kuczynski? o sea en términos de ha pasado ya 15 meses lo ve políticamente activo con iniciativa lo ve débil Kuczynski está tratando de administrar el país es decir administrar el país yo no le veo no le veo norte es decir lo que busca Kuczynski es este como un piloto que está en el avión digamos va buscando por donde por donde no hay nubes para que no se mueva la nave y no cause zozobra en los pasajeros ¿no es verdad? pero mucho norte no le veo a donde va a aterrizar no sabemos o sea ese es el tema o sea él trata de administrar lo que tiene de la mejor manera que puede pero para eso muchas veces se asienta sobre digamos una concepción que es la que se ha instalado en el parlamento la concepción socioeconómica que se ha instalado en el parlamento y que es la que no quiere que se muevan las cosas políticamente porque claro al aparecer nuevos actores aparecen como tú decías nuevos cuestionamientos nuevos modelos nuevas propuestas entre las cuales entre las cuales el Perú puede elegir ¿por qué es que no han querido cambiar el documento del 93 que Fujimori motejó como constitución? porque al convocar al país tú no solamente vas a tener la imposición neoliberal que trajo Fujimori en 1992 sino corrientes de pensamiento solidario corrientes de pensamiento social que son distintas a esas y que naturalmente eso hackea a quienes están en el ejercicio económico del poder que se conjugan rápidamente por este trípode que te decía ahora pero digamos un asunto que creo tiene el antecedente de las elecciones pasadas y que ellos no quieren correr el riesgo las elecciones pasadas Acuña salió de competencia y Guzmán salió de competencia no voy a hacer un juicio valor de las concesiones políticas de ellos pero los hechos son que los sacaron entonces esos votos que Acuña y Guzmán también fueron vamos a decirlo de alguna manera sobre todo Guzmán una una cuestión fortuita vamos a decir ya de acuerdo Acuña por lo menos tenía un partido digamos tenía una organización que es distinto económica vamos a decirlo una organización económica con una organización política competiciones políticas que ganó alguna municipalidad y que tenía una vocación tiene una constancia ya de acuerdo y Guzmán apareció era más una sensibilidad determinado sector era una sensación de mira nada de esto nos apetece vamos a decir de alguna manera ya que hay uno que por lo menos se ha colado porque se ha colado en este asunto y bueno pues por lo menos votamos por este porque tal vez valga más malo digamos malo por conocer que bueno conocido digamos contradiciendo al refrán pero ya bueno se fueron entonces mientras algunos creían que esos votos iban a caer de manera espontánea hacia Cuchín que hacia Keiko a García sobre todo empezaron más bien a beneficiarse los que venían un poco más atrás Barnechea que además aparecía como una novedad cuando es una persona que ha estado instalada en la política de hace muchísimo tiempo y que nunca lo hemos escuchado discutir contra un interés importante digamos porque tiene la fama también de ser una persona más gestora de determinados intereses y por lo tanto Verónica Mendoza digo también crecieron digamos casi llega a la segunda vuelta yo creo que los partidos de hoy teniendo la experiencia pasada dicen mucho riesgo porque esos cuatro que en esa elección participaron podrían junto con otros entrar en esta nueva y ahí sí nosotros podemos quedarnos sin aire para llegar hasta la final ¿no es cierto? ese es un poco el antecedente más cercano sí, sí, claro por supuesto y por eso se dieron su ley en la mitad de la campaña electoral acuérdate que en enero del año 2016 cuando ya estaban inscritos los candidatos cuando ya estaban en campaña cuando ya se hacía propaganda electoral cuando todo el mundo sabía quiénes eran los candidatos a diputados a parlamentarios se retiraron es decir faltaban 10 minutos para terminar el partido perdiendo 38 a 0 y se retiraron y dijeron seguimos jugando el partido por si acaso no nos han ganado entonces bueno claro es curioso o la cuenta que le hacen al APRA y le dicen pasaste la valla así pasaste la valla es decir perdón un momentito si tú le estás pidiendo 4% a cada partido y tú tienes una alianza de tres partidos con el PPC y con Vamos Perú y entre los tres sacan 6% tendrían que haberte exigido 7 ¿no es cierto? no tendrían que haberte exigido 7 para empezar para empezar para empezar lo cual ya era injusto sí pero digamos todavía tenía digamos un pie en una ley que podría justificarlo pero le bajaron la valla para que pasara eso es una cosa increíble increíble y sacaron a Guzmán porque no tenía la papelería al día y a Cuña por unas dádivas que más bien ahora en la nueva ley han mantenido digamos en términos de que se pueden regalar de verdad que eso es y el fujimorismo en el Congreso o como expresión política como la ve en su relación con el gobierno pero con otros también mira el fujimorismo más que propuestas tiene como te puedo decir no sé si decirte tienen por cierto sus aprehensiones tienen enemigos no tienen propuestas positivas tiene digamos diques donde no quiere que pasen determinadas cosas o tiene que defender determinadas situaciones pero no tiene cómo hacer avanzar al país porque no tiene noción de cómo hacer avanzar al país ni hacia dónde hacer avanzar al país digamos ellos lo que quieren proteger es eventualmente lo que Fujimori digamos administrar herencia digamos exactamente administrar una una herencia que se basa sobre la nada sobre el déficit fiscal sobre el envejecimiento del país sobre todas esas cosas endulzadas durante muchos años por todos estos intereses fundamentalmente económicos que quisieron que medraron junto con él como decía Valentín Paniagua este gobierno se decía por Fujimori es un trípode entre los grandes intereses económicos la gran prensa y los militares eso lo decía Valentín Paniagua no lo estaba diciendo yo diría ese tipo de sostiene el Fujimorismo o digamos hay incorporado eso eso es lo que el Fujimorismo más o menos condensa ahora no sin ideas especiales nada también como está con un presidente que administra el país entre todos tratan de ver a veces hacen ola así como el presidente no tiene ideas la oposición mayoritaria en el Congreso tampoco tiene que proponer al país y a mí me sorprende porque digamos yo quisiera saber no sé si usted tiene alguna referencia por ejemplo quien es el que desde el Fujimorismo discute los temas de educación del Fujimorismo o de economía o o quien le hace los discursos a Kenji por ejemplo bueno buen día ahí todavía tú ves un aparato determinado sector que está jugando un poco por ejemplo el bicameralismo el bicameralismo que ellos destrozaron es decir que no tuvieron ni la menor idea de la importancia de un parlamento bicameral y de por qué eso ayuda a la creación de una élite política y de que los países avancen y hoy día se pretenden embanderar en la idea del bicameralismo no le cree usted a quien yo celebro yo celebro que por lo menos lo diga digamos vamos a decirlo de alguna manera de convicción lo que no le veo es este fondo digamos ok yo digo yo digo esto pero como lo sostengo digamos o sea por qué lo hago claro y puede leer porque espero que espero que digamos la visión que hemos tenido de él que no ha sido por cierto nunca a lo mejor desde un criterio intelectual digamos haya sido equivocada y que por lo mismo pueda haber pueda ser una cosa distinta a la imagen que 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 proyectó que proyectó no es verdad este pero el tema es que mira hay temas tan sencillos que tú puedes hacer mejorarte voy a decir tres o cuatro en el tema de justicia por ejemplo por qué el nuevo código procesal penal establece que último puede hablar el fiscal y no el abogado del defendido eso va contra todos los debidos procesos del mundo por qué porque han querido convertir el proceso penal en una suerte de proceso técnico y no en un proceso de defensa de garantía que es lo fundamental entonces hoy día tú tienes que le permiten al fiscal hablar después del abogado defensor como perdón un momentito en qué país estamos no es verdad o segundo temas tan concretos tú quieres hacer una acción de amparo y resulta que tu amparo lo resolvió un juez que se llamaba Pérez que ya se fue Pérez ya no trabaja en Ucayali sino que Pérez trabaja ahora en Tumbes y tú tienes que demandarlo Pérez tienes que ubicar a Pérez para encontrarlo en Tumbes y tienes que notificarlo en Tumbes basta con que tú dictes una ley de un artículo que diga todos los jueces aunque sea por un día que entren a un despacho tienen que dejar la dirección donde tú válidamente lo puedas notificar si es que él se muda se va al extranjero hace lo que pasa tú lo notificas a esa dirección y entonces le ahorras años de litigio a una persona ¿cuánto toma el tiempo ubicar a un juez así? puede ser un año año y medio dos años increíble pero increíble o por qué digamos no es verdad hay magistrados que no atienden a los litigantes cuando el que conoce el expediente es el abogado precisamente ¿por qué? porque con la carga de trabajo que tienen los jueces los jueces no revisan muchas veces ni siquiera el expediente no, ni siquiera hacen la sentencia bueno, claro se la pasan ya hecha para que firme entonces si tú tienes al abogado que le permite decir y explicarle al juez mire no deje ustedes mirar tal y tal tema bueno el juez por lo menos pondrá atención no, no a mí me consta yo he hablado con jueces he visto cuando viene el secretario y eso es también del tribunal constitucional es decir porque no hay poder que no emane del pueblo en consecuencia y en eso tenía por ejemplo Albor Landini que siempre recibían no es verdad el tribunal de Albor Landini García Tomas ¿no reciben ahora? no, no necesariamente y para recibir es casi un pedacruz porque también es correcto que es correcto que reciban los jueces pero por supuesto una hora al día claro y reciben eso no compromete a nada sino que le habilita digamos todos los criterios para identificar tal o cual cosa en los procesos por supuesto porque tú conoces el expediente como abogado mejor que entonces te das cuenta ese tipo de medidas tan concretas tan sencillas tan pequeñas te cambian digamos la posibilidad de hacer mayor justicia no se les ocurre nada bueno la ley del sombrero posiblemente o que el pueblo tal sea la capital del rascapié pero digamos tú así normas importantes normas importantes tengo que ir terminando pero quiero preguntarle ahora que estamos hablando de justicia ¿la justicia está actuando de igual a igual para todos en el caso Lavallato? ¿o siente usted que con algunos está siendo más severo y con otros no tanto dependiendo de quién es y el peso político que tiene? vamos a ver o los contactos mediáticos que tiene no solamente el peso político los contactos mediáticos hay determinados personajes no entiendo cómo hacen pasar todos los medios no mira tú tienes personajes que fueron abogados de Fujimori desde el momento mismo de la ropa donada del Japón estuvieron en su comillas reforma del poder judicial fueron hasta abogados de él y después resulta que se presentan como la santidad en patas es decir un poco más y han sido abogados de Odebrecht y no nos cuentan de cuáles fueron los casos que defendieron además hablan sobre cómo debe actuar la justicia en el caso Odebrecht así es exactamente ¿te das cuenta? entonces bueno o periodistas que operaron para Odebrecht que no se despeinan y salen y no pasará nada siguen dando consejo ¿no es verdad? entonces tú te das cuenta que se necesita digamos un who is who quién es quién fue quién en la dictadura yo creo que sería bueno que un periodista que me esté escuchando y que tenga afán de investigar nos pregunte haga un libro quién fue quién en la dictadura o sea eso va a servir para desenmascarar a mucha gente entonces en el tema de Odebrecht no solamente porque tú tienes abogados que defendieron casos o que defienden casos que se plantearon ok los otros lo hicieron y te piden a ti defensa perfecto ese es el ejercicio de la defensa pero hay otros que te dicen oye ayúdame a generar esta situación para ver de qué manera hacemos que Pedro López que esté en el Congreso o Luis Jiménez que es ministro reciba este dinero de tal manera que como como le armamos todo el tinglado eso sí ya no es el derecho a la defensa y eso están opinando en los medios también te das cuenta yo conozco algunos ahí que están que es impresionante es decir yo veo a unos abogados y digo de verdad que este estado además salen y dicen bueno yo creo que el Ministerio Público ha hecho mal en esto debería ser esto critican todos los días y a quien sea y le achacan y construyen casos que es lo peor son abogados que construyen casos te das cuenta pero digamos me preguntes porque tengo que terminar ¿hay igual trato o no? no no hay igual trato o sea Humala debería estar donde está por ejemplo no yo lo he dicho y te lo he dicho a ti en tu programa hace tiempo o sea efectivamente Humala tiene que estar sometido a un proceso sí tiene que estar sometido a un proceso pero tiene que estar sometido a un proceso en prisión no no tiene que estar sometido a un proceso en prisión porque aquí precisamente mucha de esta grita que se da de los medios ¿no es verdad? es metan preso a quien sea cuando el principio del derecho es lleva tu juicio en libertad en una situación excepcional ¿el caso de Toledo digamos hay una demora que está produciéndose para favorecer o digamos hay elementos que a usted le parece atendibles en el sentido de porque está demorando bueno digamos hay un elemento que se planteó desde el comienzo y que me imagino la defensa de Alejandro Toledo lo estará utilizando y es ¿por qué no le conseguiste la apelación en el tema de la detención? ¿por qué? entonces estás violando el principio de segunda instancia que es un principio universal entonces si tú desde tu estructura judicial no enseñas al mundo que estás respetando los derechos cualquier otro país puede decirte efectivamente yo no puedo enviar a esa persona porque ahí no hay una es como si a ti como si a ti te cayera una persona y que quieren que la regreses a Venezuela para que la juzguen en Venezuela no puedes te das cuenta imposible imposible entonces le están dando municiones a Toledo ¿esas municiones se las diste porque quisiste dárselas? ¿usted qué cree? no yo nunca creo yo soy de los que opina sobre hechos como decía digamos Carneluti hay que tener pasión por los hechos cuando eres abogado hay que aplicar el derecho pero no sobre la base de las especulaciones muchísimas gracias como siempre un gusto muy amable que me da muy bien ha sido Alberto que ha conversado con nosotros voy a una pausa regreso para la parte final del programa soy Carolina Ollague hermana de Dora Ollague estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán Iballe la Cantuta ella fue detenida desaparecida torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el destacamento Colina el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori quien hoy está preso por los crímenes cometidos el indulto es un insulto aquí lo que tenemos claro en el programa no hay derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días y tenemos una gran y primera responsabilidad defender y promover el sistema mojático y cuando la mojaza está en riesgo los periodistas no podemos ponernos de perfil tenemos que ayudar a protegerla no hay derecho a través de los 104.7 FM de RBC una producción de IDL Radio la audiencia ha terminado queda usted detenido pero y mi familia no sabe detenido el registro nacional de detenidos y sentenciados trabaja de la mano con la policía fiscalía poder judicial y los penales proporcionándote una rápida información sobre tu familiar detenido y privado de su libertad en todo el país ayudando a garantizar tus derechos fundamentales y los de tu familiar detenido ubícanos en las oficinas de las fiscalías a nivel nacional que alguien me diga si ha visto a mi esposo preguntaba la doña registro nacional de detenidos y sentenciados información para defender mejor tus derechos que no te cuenten cuentos el diario uno te cuenta la verdad compra el diario uno uno el diario oficial de la realidad peruana rbc 104.7 la otra forma de vivir 8 y 50 minutos de la mañana estamos de regreso aquí no hay derecho habíamos previsto una conversación breve con el presidente de la corte superior de lima sur para saber la situación de marco lusa segundo que es este sujeto que vulneró violó a una joven censista cuando estaba de manera voluntaria desempeñando esta tarea el último fin de semana ayer se ha dictado ya prisión preventiva anoche por lo menos estaba en la carceleta del poder judicial para que ya hoy día el instituto nacional penitenciario determine a qué penal va a ir para estar para que se pueda producir o desarrollar esta prisión preventiva pero vamos a ver si podemos comunicarnos con él más adelante un ratito para poder recoger un poco la ruta que se va a seguir en torno a este caso que por cierto ha llamado a la indignación a todos los sectores vamos a ver hay una discusión en torno a la pena que se aplicaría a los agravantes a la manera como esto se ha producido y a las responsabilidades de otros también en el caso porque siendo una persona que estaba participando de una acción para una institución pública debieron o no haber protocolos de protección básicos para advertir de situaciones que podían en el extremo llegar a producirse como estas que es realmente terrible es realmente dramático a ver el agraído si me dice que tenemos esa comunicación o en realidad ya lo dejamos para no no hemos tenido la posibilidad entonces ya voy cerrando el programa además tengo muy pocos minutos para poder este cerrar ya el programa y quiero compartir algunos datos que hoy día publica el diario El Comercio y que tiene que ver con una encuesta nacional urbana que desarrolló Ipsos para este medio de comunicación y en su portada dice lo siguiente el 46% de peruanos conoce a una mujer que ha sido golpeada el 86% de entrevistados señala que si una mujer maltratada vuelve con su pareja y es agredida de nuevo ella es culpable del ataque el 10% justifica maltratos a una mujer si ella fue infiel el 8% si su pareja ha bebido alcohol en exceso y el 3% cuando viste ropa provocativa miren ustedes lo terrible que es y esto es una cuestión que lamentablemente se produce ahí cuando se conoce o se discute algún caso que trasciende a los medios de comunicación y tiene que ver con lo primero identificar si tuvo o no responsabilidad la mujer del hecho lamentable del cual ha sido víctima en este caso por ejemplo en las redes sociales han algunos anotado cosas la verdad terribles y perniciosas y que a uno lo llaman pues y lo llevan a estar realmente consternado de como como país no podemos avanzar en la dirección correcta diciendo que bueno si fue ahí y sabía que esto le podía pasar seguramente era porque en el fondo no estaba tan en desacuerdo o esta lógica del mismo violador o presunto violador que dice pero si yo lo hubiera violado seguramente hubiera gritado y otros hubieran dado cuenta cuando en realidad la víctima que ayer habló de manera exclusiva del programa de Beto Ortiz decía claramente como estos hechos se habían producido entonces este es un problema serio que tenemos en nuestro país y tenemos que hacer los esfuerzos que sean necesarios para que se rompa con la impunidad porque se alienta a que esto se siga produciendo dice conoce usted personalmente a alguna mujer que haya sido maltratada físicamente por su pareja si el 46% dice si un hombre maltratada físicamente a una mujer luego ella vuelve con él y él le vuelve a pegar de quien es la culpa del hombre o de la mujer del hombre 7% de la mujer 86% lo que refleja otro problema serio las mujeres que son violentadas psicológicamente sexualmente físicamente y deciden irse del hogar no encuentran un lugar donde puedan ser resguardadas y protegidas por lo tanto después de haber denunciado o de haberse ido regresan y el hombre sigue abusando y generando más actos de violencia contra ella la mayoría de la gente cree que es culpa de la mujer lo que denota un amplio desconocimiento de la realidad de que no hay espacios a donde acudir cuando eso sucede si una mujer dice es infiel a su pareja y él al enterarse la maltrata físicamente cree que el hombre tuvo derecho de hacerlo no debió hacerlo pero es comprensible pues ella se lo buscó o no debió golpearla no debió golpearla 87% el 8% cree que no debió hacerlo pero es comprensible porque ella se lo buscó y el 3% cree que tiene derecho a hacerlo porque cree que las mujeres son maltratadas físicamente porque la sociedad es machista 59% por falta de educación 53% porque muchos hombres son violentos 35% porque muchas mujeres se lo buscan 10% y no precisa 2% este pensamiento terrible nefasto y que las mujeres no pueden decir tal cosa porque pueden molestar al agresor o es mejor sencillamente no comportarse de una manera porque pueden dar la sensación de que están generando un acto que puede herir o generar la susceptibilidad del agresor pues son asuntos absurdos pero llevados al máximo hace poco hemos tenido una congresista en la república que además era la presidenta de la comisión de la mujer en el congreso que decía que esa era o justificaba estos hechos es decir que la mujer la pueden maltratar si es que ella provoca a la mujer la pueden maltratar si es que ella dice algo que puede en ese momento ser mal tomada por una persona inclusive sana decía esta mujer que la verdad termina expresando no solo a una agrupación política que no ha sido por su lideresa desacreditada como debió ser en su momento me parece sino que además representa lo peor de la sociedad en términos de que la violencia no debe permitirse en ninguna circunstancia no tengo tiempo para más conmigo será hasta el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho 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 No Hay Derecho